Oye, este es el YYY, la Pachenes que ha regresado junto con el grupo de los sensacionales Sentimiento y amor, lo que venimos a cantar Porque yo soy el Dandara, soy el number one So listen to me know, watch me know Jan, I want you to be your man I want you to understand I want you to be your man Díselos en español hermano, Jan Yo quiero ser tu hombre Yo quiero que entiendas Yo quiero ser tu hombre La dame ese, confórame Dame un poquito de tu amor, dame un poquito de tu amor Jan Dame un poquito de tu amor, dame un poquito de tu amor Jan La dame ese, te lo digo, la conocí, te digo en un cafetín Y un chichilla va a tener de mí, me digo Y llévame papito, mira a viajar Y yo te digo, mami, te llevo hacia América Jan How you want you to be your man How you want to understand How you want to be your man Díselos en español hermano, Jan Yo quiero ser tu hombre Yo quiero que entiendas Yo quiero ser tu hombre La dame ese, porque las chicas de ahora que yo voy a mencionar Son chicas hermosas, dulces como el caramelo Puerto riqueña ya te tratan con amor Venezolana ya te tratan con amor Las Jamaicanas ya te tratan con amor Las Panameñas ya te tratan con amor Con falamelo, chicas de hoy en día que la traten con amor Y quieren que le entreguen todo tu corazón Finamela, chicas de hoy en día que la traten con amor Y quieren que le entreguen todo tu corazón Son chicas de hoy en día que la traten con amor Son chicas de hoy en día que la traten con amor Yo quiero ser tu hombre Yo quiero que entiendas Yo quiero ser tu hombre La dame ese Ay yo te quiero mamacita Yo te quiero amar Soy el guay la pache Nes que viene a cantar Nes que el ilopi y también el guay lele Para que todas se sientan bien Con sentimiento y con amor le venimos a cantar Y somos el grupo de lo sensacional Con falamelo I want you to be your man I want you to understand I want you to be your man Díselos en español hermano Ya Yo quiero ser tu hombre Yo quiero que entiendas Yo quiero ser tu hombre La dame ese Cuando, 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 cuando la queno Cuando la amo Yo más Beat Beat